¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a mirarnos para el canal y bienvenidos a las novedades de la actualización, a las novedades del mantenimiento. Hoy estamos aquí para hablar sobre todo lo que entrará mañana. Como siempre, aún tenemos unas cuantas incógnitas, hay un par de eventos que desaparecen y eso significa que debería aparecer también un nuevo evento, ya sabéis, de estos jugable o minijuegos en los cuales conseguir recompensas. De nuevo, no sabemos cuál será, no sabemos si será un recicle, no sabemos si será algo nuevo. Para las personas que jugasen en la versión taiwanesa, sabrán que era algo totalmente normal y totalmente común que eventos que aparecieron anteriormente volviesen a aparecer en algún momento. Así que es posible que tengamos algún rerun de alguno de estos minijuegos que han estado apareciendo durante estos dos meses de juego en la versión global, tanto en la versión europea como en la versión americana. Hoy tenemos muy buenas noticias, la verdad. Tenemos un par de regalitos por parte del Dev Team de My Hero Academia Strongest Hero. Tenemos nada más y nada menos que 250 moneditas, como siempre, por el fin del mantenimiento, 50 de estamina y 50k de oro. Pero, aparte, tenemos un regalo realmente increíble, realmente decente, que es nada más y nada menos que 750 monedas. Por esta actualización nos hemos llevado nada más y nada menos que 1.000 moneditas y la verdad es que os agradece un montón. Hoy habéis tenido seguramente que actualizar la APK. Ha habido gente que ha tenido problemas, incluso yo he tenido problemas. Así que, bueno, lo que he tenido que hacer ha sido desloguearme de mi cuenta de Google Play, volver a loguearme y ya podía actualizar el juego. No sé por qué ha ocurrido esto, sin embargo, esta es la solución que yo he encontrado. Si necesitáis, pues bueno, probar algo, pues esa es la solución que yo he conseguido. Me he deslogueado de mi cuenta, me he logueado con otra cuenta, he vuelto a mi cuenta principal y lo que he hecho ha sido ya poder descargar el jueguito, poder actualizarlo. Actualizarlo porque obviamente, pues, interesa no capear esta mina, recoger estas recompensas y darle cañita. El evento que desaparece, el evento de Ectoplans, para mí el peor evento que ha salido en toda la historia de este juego porque me parece súper soso, súper soso, súper aburrido, desagradable, a más no poder, no sé, me parece muy triste. Un evento en el cual teníamos que encontrar las figuritas, no me acuerdo ya, voy a seguir el verde, ¿vale? Espero que me pida el verde porque si no la liamos. Espero que me pida el verde porque el resto no las he seguido, ¿vale? Pues no me pide el verde. El otro está aquí. Grong, este está aquí, perfecto. Y el verde está aquí. Vale, lo he encontrado, perfecto. Un evento súper soso, un evento súper aburrido, en el cual, pues bueno, hemos conseguido recompensas también algo pobres. 20 moneditas diarias, que no está mal, bueno, no está mal, es poquito, pero bueno, es más que cero. Y también dos singles del banner de cartas. Esperemos que con la entrada de la actualización de mañana, con ese nuevo evento, teniendo en cuenta que este evento también desaparece, pues que también entre un nuevo eventito con mejores recompensas y que sea algo más divertido o por lo menos algo menos cutre. Porque esto es cutre, pero cutre, ¿eh? Así que, sin más, se acaba el evento de Ectoplamps, así como también se acaba el evento de Todoroki, el banner de Todoroki, pasará a ser el banner de Momo mañana día 21, y también se acabará el banner de Stain, tanto el banner del personaje como tal, como el de sus cartas. Un personaje que, muy posiblemente hoy, veáis un vídeo hablando al respecto de él, porque ahora que está busteado es una auténtica bestia. No sabía algo, o sea, no sabía esto, no sabía lo que era capaz de hacer este personaje, y sinceramente me ha sorprendido gratamente. Hay que tener en cuenta que está busteado en el COP, y obviamente, pues bueno, a lo mejor no es capaz de hacer este tipo de cosas en otros modos de juego, o cuando no esté busteado, ¿no? Pero a mí realmente me ha sorprendido muchísimo, y me quedo muy contento de haber sacado este personaje, porque realmente era de los que más ganas le tenía, y obviamente, insisto, agradezco haberlo sacado. Así que, desaparece el banner de Stain, último día para intentar sacarlo. Hay muchísima gente que aún me pregunta, oye, ¿qué hace? ¿Debería sacar este o debería sacar a Tomura? Gente, no lo sé, no tengo ni idea de si debería sacar a este o a Tomura. Al final la respuesta la tenéis absolutamente vosotros, 100% la respuesta es vuestra. Tenéis un vídeo sobre si tirar o no a Stain, os recomiendo echarle un ojo, porque vemos unas cuantas cosas del personaje que creo que hay que tener en cuenta, pero al final, la última respuesta, la última decisión, la tenéis vosotros, así que no le voy a dar más vueltas. Último día para sacar a Stain, es vuestra última oportunidad. Pero es que me quedan tres tickets para sacarlo. Vosotros veréis, de verdad, no le voy a dar muchísimas más vueltas al respecto. Pero bueno, vamos a lo importante de la actualización, que es nada más y nada menos, bueno, al time le quedan un par de días, ¿no? Correcto, sí, al time le quedan un par de días. Vamos a lo importante de la actualización, que como siempre, antes de la entrada del personaje, nos han anunciado ya en... ¡Ojo! ¡Muchas gracias, Mo! ¡Muchas gracias, Mo! Un saludo. Por cierto, estoy en directo, os podéis pasar, ¿vale? Estamos en directo, como siempre, jugando y demás. Gracias. Ahora sí, tú nos gustas XD. ¡Muchas gracias, Mo! Por ese pedazo de tier 1. Cuatro meses apoyando. Muchas, muchas gracias. Lo he dicho, gente. Nuevo personaje, nuevo personaje anunciado, era una de las posibilidades. Yo ya os dije que, personalmente, creo que era la que... La más factible, la más posible, la más... La que debería ocurrir, ¿no? Que era la salida de Tomura. Cuando acabe Tomura, muy seguramente, entre el pase de Mina, en el cual podremos conseguir a Mina, totalmente gratis. Bueno, sí, si no pagas el pase, puedes conseguir a Mina, totalmente gratis. Y si pagas el pase, puedes conseguir más recompensas. Y, obviamente, cosas interesantes, como más dupes de Mina y demás. Así que, en general, pues bueno, era esperable que saliese Tomura. Yo ya os dije que prefería que saliese el pase antes porque no tengo suficiente para tirarle a Tomura. Y, aunque no han anunciado el personaje, han anunciado ya sus cartas pasivas. Así que, confirmado ya que a partir de mañana, día 21, tendremos este nuevo banner junto con las cartas de Tomura, también con el personaje. Porque, obviamente, no van a sacar las cartas sin el personaje. Realmente, un personaje que mola muchísimo. Muy posiblemente, mañana tendréis videitos al respecto porque lo podremos hostiar. ¡Gracias! Muchas gracias, bro. Muchas, muchas gracias, Midorilla, por esos cinco mesazos de Prime. Lo dicho, mañana testearemos el personaje. Ya sabéis que vendrá el típico tutorial este, como ha venido con Stain o como ha venido con cualquier otro personaje. Así que, le daremos caña en el momento que aparezca. Y lo testearemos, que es un personaje que ya sabéis que puede invocar una pet para que le ayude en el combate. Ha habido mucha gente que me ha dicho ¡Oye, Stain o Shigaraki! Shigaraki o Stain, es que voy a tirar este, no sé qué. Son totalmente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro desde el punto de vista en el que directamente no comparten ni elemento. Así que, no le deis vueltas, no intentéis comparar a estos dos personajes porque por mucho que Stain, pues a lo mejor, no cumpla del todo bien con lo que serían las... Lo que estaríamos pidiendo un personaje ese, porque obviamente hay personajes ese que posiblemente son mejores que Stain, no es comparable con Shigaraki porque es que ni siquiera comparten el elemento. Así que vamos a ver si tenemos algo de suerte por aquí, vamos a ver si sacamos los tickets. Correcto. Y vamos a tirar el último ticket de hoy a ver si tenemos suerte y sacamos algún personajito. ¿Por dónde vamos ya? 33. Es que no me termino la maldición de no sacar un personaje ese en este banner antes de la 100, ¿eh? 233 tiradas sin ningún personaje ese. Por favor. Yo creo que ya vas tocando. Todos. Nomu, que hace una pet. ¡Es una pet! Tío, todo el mundo que haya jugado un RPG es una pet de toda la vida. Ni nomu ni mierdas, es una pet. ¡Oh, wow! Increíble. Dupe del Colas. Nada, sin más. Totalmente esperable, ¿no? Totalmente esperable. Creo que no hay nadie que se haya sorprendido por esto. Pero bueno, no hay mucho más que mencionar, gente. Mañana llega Tomura. Sumonearemos. Seguramente sí. Aunque mañana posiblemente el directo no sea de My Hero Academia Strongest Heroes sino que sea de Genshin Impact. Y es que mañana sale una actualización tocha de Genshin Impact y sinceramente quiero jugarla. No hay que darle muchas más vueltas. A lo mejor nos tiramos un ratito en My Hero Academia pero principalmente vamos a estar con Genshin Impact seguro. Así que nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre podéis apoyar el contenido dándole un pedazo de like, suscribiéndose al canal y aparte agradecería que siguieseis también mi canal de Twitch que lo tenéis ahí abajo en la descripción. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.